Música Bueno, muy buenas tardes. Estoy súper contenta de estar aquí. Y estoy contenta por varias razones. La primera de ellas es porque este es un espacio de mujeres. Y una de las cosas que yo he aprendido, yo soy de una familia de muchas mujeres. Somos siete, cinco mujeres y dos hombres. Pero en realidad la identidad de la familia la hemos creado las mujeres. Sin lugar a dudas, mis hermanos siempre dicen, ¿alguna vez podrían ustedes decir que también tienen hermanos? Porque cuando hablamos, no, yo hablo de mi hermana la cantante, mi hermana la poetisa, mi hermana la que baila. Y de repente siempre los hermanos quedan relegados. ¿Por qué yo pienso que conmigo conquisto el mundo? Porque aprendí, aprendí desde que soy pequeña que los desafíos más importantes tienen que ver con la fortaleza interna. Yo les voy a contar una historia, es una historia verdadera. Mi nombre es Epsi, es el nombre de mi abuela. Abuela a la que no conocí. Desde muy pequeña me gustaba mi nombre. Sin embargo, como suele suceder, a mí me decían un apodo. Pita, pita para acá, pita para allá. A mí no me gustaba. Era como negar aquello que me parecía que tenía una sonoridad y una realidad que quería sentir. Siempre insistí con mis hermanos, ya saben, en una sociedad de siete, en esa sociedad usted es donde aprende a sobrevivir, a ser líder, a defenderse, a superarse, porque efectivamente no solamente somos siete, sino que yo soy la del medio. Dos hermanas mayores, dos menores. Un hermano mayor, uno menor. O sea, el lugar más cómodo e incómodo. Siempre sucede más o menos lo mismo. Cuando me decían pita, entonces yo trataba de explicar que ese no era mi nombre. Y persistentemente, mis compañeros, compañeras, mis hermanos, hermanas, mi papá, mi mamá, todo el mundo me decía pita. Un día, cuando tenía nueve años, creo yo, pensé qué patético es cuando yo sea grande que me digan pita. Doña Pita, pensaba. Eso era ridículo, pensaba. Ya de muchacha, me parecía que me dijeran un sobrenombre de ese tamaño, era algo ridículo. Así que, una mañana cualquiera. Yo me levanté y dije, a partir de hoy, lo pensé la noche anterior. Lo que voy a hacer es tomar la decisión de que no voy a contestar si me llaman pita. Dice, no es mi nombre. Y a la mañana siguiente, segura, segura de mí misma, dice mi mamá, que esa siempre fue una de mis características, me levanté, hice uno de mis principales discursos. Yo me llamo Epsi. Y a partir de hoy, no voy a contestar más cuando me dicen pita. Y en efecto, tomé la decisión, pero con un nivel de convencimiento. Que me llamaban a comer, me decían pita, yo, no tiene que ver conmigo. Me llamaban a jugar, no tiene que ver conmigo. Diez veces podían decir pita, hasta que finalmente decían Epsi. Y yo, sí, ¿qué quiere? Persistente, persistente. Mis hermanos se burlaban, mis hermanas. A todo el mundo le parecía un poco exagerado que yo quisiera reivindicar de esa manera mi nombre. Y en efecto, fui persistente, disciplinada. Las burlas de los demás, yo, mi nombre es Epsi. No me imagino una señora, doña Pita, eso debe ser la cosa más horrible del mundo. Y con la persistencia, las burlas de los demás me daban más razón. Decía, mi nombre es mi nombre. Finalmente, no sé si pasaron dos meses, si pasaron dos semanas. Lo cierto del caso es que mis compañeros, mis compañeras, mis hermanas, mis hermanos, mi papá, mi mamá y todo el que me conocía me llamaba Epsi. Gané una batalla. Pero al ganar esa batalla, gané algo que era fundamental. Una enseñanza sencillísima. ¿Cuál era la enseñanza? Decisión, que es lo que quiero. Nadie me va a poner en un camino que yo no quiero. Determinación. Mi nombre. Determinación. Disciplina. Hay que aguantar. Había que aguantar persistentemente que los otros y las otras decidieran nombrarse, nombrarme cuando yo era la que quería nombrarme. Aprendí rápidamente que ahí había una ruta. Segunda enseñanza. La segunda tiene que ver con que yo soy una mujer negra, era una niña negra en una sociedad donde la mayoría de personas no eran negras. Y en general la única negra de la clase. Yo soy una mujer afro costarricense, pero Josefina. Mis papás vienen de Limón desde muy jóvenes, pero nací aquí, me crié aquí. Y entonces tenía que enfrentar este tema de ser la única o de las poquitas, la diferente. Mi papá y mi mamá en la casa tenían muy claro que esa diferencia tenía que fortalecernos en lugar de debilitarnos. Y nos enseñaron algo que es una de las enseñanzas más importantes. Si se van, si los insultan a ustedes, si les tratan de minimizar porque ustedes son negros y negras, afirmen lo que son. No nos permitían llegar llorando porque alguien nos había insultado. A mí ese momento parecía un poco cruel, una es niña, pero realmente aprendimos algo que fue maravilloso. Cuando intentaban insultarnos, entonces ¿qué hacíamos? Con mucho orgullo. Negra que no sé cuánto, con mucho orgullo. Cada vez que decían la palabra que era un insulto, afirmábamos nuestra identidad. Y esa otra enseñanza, identidad, reconocerse una misma, reconocer en aquello que es una desventaja, una forma de afirmarse, un liderazgo interno, una forma de caminar, una forma de sentirse. Y entonces además miré a las otras, a los otros, a los que molestaban más, y empecé a hacer algo que las mujeres hemos hecho por mucho tiempo. Y es hacer tribu, hacer una tribu. Entonces me acostumbré desde pequeña a defender, si era la más pequeña, a la que estaban insultando por pequeña, yo me metía ahí. Esa seguridad que empezaba a generar como niña y luego como joven, me permitía defender a los otros y las otras. Y empecé a entender además que era necesario para esos momentos difíciles que uno tiene, tener la tribu, tener el grupo, el grupo de apoyo, en donde una llora, donde una, pero también donde consuela a las que lloran, a las que se caen. Trabajé entonces en un liderazgo que me parecía que era la cosa más determinante. Entendí varias cosas. Y esas son las cosas que hacen que una tenga una diferencia con respecto a las demás. Entendí que los principales desafíos son los desafíos que una se pone. Que hay que hacer las cosas con pasión, como la determinación de aquella niña de nueve años que dijo, este es el camino. Aprendí entonces también a que mi identidad me permitía mirar las identidades de las demás. Y que en aquellas cosas que parece que hay debilidad, hay una gran fortaleza. Aprendí a caminar de una manera diferente, con determinación. Aprendí a usar mi voz, mi voz. Una voz que sonaba de manera diferente. Y hay algunas personas que dicen que yo soy una persona muy enojada. Pues no, enojada no tengo nada, determinada se llama. Cuando una habla con asertividad, entonces las otras personas se hacen ideas. Cuando una tiene claridad hacia dónde va, entonces esa claridad es calificada de muchas formas. Es como una mula, quiere ir hacia allá. Eso no importa. Aprendí además que era necesario trabajar en el propio ego, en esa parte que nos hace fuertes. Pero que también, una vez que la entendemos, una vez que entendemos nuestra propia fortaleza, la tenemos que domar. La tenemos que domar y administrar. La tenemos que administrar, como decía Patricia, porque una de alguna manera, de alguna manera, tiene que aprender a la humildad que implica mirar al otro y a la otra en la misma dirección que quiere que a una la mire. Y entonces, allí fue donde entendí que con las que más podía hacer, con las que más podía entenderme, era con las hermanas, con las amigas. Con aquellas que realmente están dispuestas a sostenerte, pero que también una, también una, está dispuesta a sostenernos. Aprendí que era necesario entonces mirarse y desafiarse y superarse permanentemente. Aprendí una cosa fundamental. Porque la verdad es que la vida que yo he decidido es una vida que no ha estado solamente llena de caminos llenos de rosas, para nada. Tiene que enfrentar una muchísimas veces acusaciones innecesarias. Tiene que enfrentar muchísimas veces esa idea que no es el camino el que estás utilizando. Tiene que reafirmarse muchísimas veces. Pero a todas nos pasa en la dimensión del camino que queremos llevar. Aprendí que tenemos que tener una vida con propósito. Porque cuando una tiene una vida con propósito, camina con mucho mayor seguridad. Aprendí que no importa caerse. Que una se tiene que caer. Como se cae una criatura cuando aprende a caminar. Porque cuando se levanta, entonces tiene más seguridad. Que eso no se llaman errores, que eso se llaman lecciones. Aprendí también que es necesario tener esa seguridad interna porque una cosa que sí sabemos las mujeres es que cuando tenemos esa seguridad, tenemos recorrido la mitad del camino. Esa mitad del camino que nos permite mirarnos con asertividad. Que nos permite caminar con confianza. Que nos permite darle la mano a la otra. Que el liderazgo de una no solo tiene que ver con un proyecto personalísimo. Que tiene que ver con un proyecto colectivo. Porque las otras, los otros, también están enfrentando desafíos de manera permanente. Así que yo hoy solo vine a contarles una parte de la historia. Que es la historia de muchísimas mujeres. Que a partir de las pequeñas enseñanzas que tenemos cotidianamente, aprendemos algunas cosas que son necesarias. Y quiero mencionarlas para terminar. Primero, determinación. Determinación. Para tener determinación, una tiene que tener clara cuál es la visión. Hacia dónde quiero llegar. La segunda, pasión. Las cosas que una no hace con pasión, no se logran de la misma manera. Pero además, eso le permite a una tener una fuerza interna adicional. Tercero, compasión. Compasión significa tener la capacidad de ponerse en los pies de los otros y de las otras. Cuarto, disciplina. Disciplina significa, cuando nos ponemos una meta, ser tan persistentes como una gota de agua que cae en una piedra. Quinto, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que lo que estamos haciendo para que la vida tenga propósito, se trata de tener las propias metas individuales. Pero saber que venimos aquí para contribuir con un proyecto mucho mayor que el proyecto nuestro. Y entonces, se nos abre el corazón y la fuerza. Entonces, nosotras, las mujeres, vamos a ser capaces, vamos a ser capaces de seguir abriendo caminos para ayudarle a este mundo, a este país tan maravilloso, pero con tantos desafíos. En este momento tan particular, aprenderemos que nosotras, con la fuerza nuestra, con esa que podemos conquistar el mundo, pero primero conquistarnos a nosotras, amándonos y superándonos todo el tiempo, buscando el conocimiento, que nosotras somos capaces de contribuir, no solo para llegar a ese proyecto que nos hace felices, sino contribuir con ese proyecto, de ese mundo nuevo, en donde todas las personas, esas que tienen que reconocer su propia identidad, ese montón de mujeres que tienen una fuerza allí guardada, porque no la han sacado, porque no se reconocen en todas las identidades que tienen, que esas, nosotras, las mujeres, en esa gran tribu, vamos a ser capaces de hacer conjuntamente y de ayudar a esta humanidad a parir una nueva generación. Una generación de justicia, una generación de igualdad, pero finalmente, una generación en la que nosotras, pero todas las personas, tengamos la posibilidad de ser felices. Muchísimas gracias. 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 Gracias.